Le bajé las estrellas de un solo golpe Que a veces se fue, me erró De vencida a la día y cada noche El alma y el corazón Pero no le bastó, no fue suficiente No quiso quererme como la quise yo ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que no cabe en mi pecho, que me cala los huesos Que se ahoga en este mar de dolor Que me quema la carne y que me hierve la sangre Que me está partiendo en dos la razón La razón ¿Qué voy a hacer sin tu amor? Sin su amor ¿Qué voy a hacer con mi amor? Se alejó de mi vida De un solo golpe Se fue sin decirme adiós Me rompió la sonrisa Las ilusiones El alma y el corazón Le di todo mi amor Y no fue suficiente No quiso quererme como lo quise yo ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que no cabe en mi pecho, que me cala los huesos Que se ahoga en este mar de dolor Que me quema la carne y que me hierve la sangre Que me está partiendo en dos la razón La razón La razón ¿Qué voy a hacer sin tu amor? Sin su amor ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que no cabe en mi pecho, que me cala los huesos Que se ahoga en este mar de dolor Que me quema la carne y que me hierve la sangre Que me está partiendo en dos la razón La razón Que no cabe en mi pecho, que me cala los huesos Que se ahoga en este mar de dolor Que me quema la carne y que me hierve la sangre Que me está partiendo en dos la razón La razón ¿Qué voy a hacer sin su amor? Sin su amor ¿Qué voy a hacer con mi amor?